Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Terminamos la clase de hoy, viste que el músculo se siente, que terminó de trabajar, ese ácido que corre por el músculo no pasa nada, en realidad no es un ácido, tenemos que sentir que el músculo quema, pero no pasa nada, es un músculo trabajado y obviamente tiene que reaccionar, así que seguimos trabajando el glúteo normalmente. Recuerda que si querés hacer alguno de los ejercicios con un poquito más de peso, como te mostré, podés agregarle ese peso, si ya venís entrenando con nosotros o querés hacer un poco más de esfuerzo, recordá que le podés sumar ese peso que te mostrábamos recién. Agradecemos a Marcelo Mayer por el peinado, nos maquilló hoy Gina, para Marcelo Mayer, peinado y maquillaje que nos quedó, quedamos divina las tres. A mí, Pancho, yo siento como que me sacan 20 años más o menos. Voy a ver si me maquillo así todo el tiempo, para dar clase, para el programa, todo. Así que le mandamos un beso enorme a Gina y a Marcelo Mayer por maquillarnos todos los programas. También queremos agradecerle a Mariela, que es la encargada acá en Bahía Blanca de la ropa que tenemos nueva en el programa, que es marca Pitnick. Es hermosa la ropa. El conjuntito que tengo puesto es de ellos y los que tenían puestos a las chicas, que es lo que te mostramos durante el programa. Le mandamos un beso grande a Mariela y le damos la bienvenida por estar en nuestro programa y vestirnos durante todo el año, que son unos modelos. No te podés perder los modelos que trae Pitnick este año, que ya empezó todo el invierno. La colección nueva es hermosa para todas las edades y además tiene ropa urbana, que es muy linda también, muy moderna. Te va a encantar. Además es cómoda la ropa. La remerita que tengo puesta es muy cómoda, es livianita la tela, para entrenar tranquila. Tiene el recorte que es un poquito más larga atrás y adelante, que por ahí a nosotros nos gusta taparnos un poco la cola o estar más cómoda. Bueno, la ropa es ideal para entrenar y te vamos a ir mostrando todos los modelos durante el año. Si te gustó esta clase o la clase del miércoles pasado, lo buscás en nuestro canal de YouTube, tu entrenadora en casa, y repetís todas las veces que quieras. Vos recordá que, por ejemplo, glúteos, podés hacerlo tres veces por semana, que no tenés ningún problema porque es un músculo que soporta el entrenamiento. Así que si querés entrenarlo porque tenés así como flojo el glúteo, podés repetir la clase todas las veces que quieras. Y también si tenés alguna consulta para hacernos, algo para contarnos, algún entrenamiento específico que quieras hacer o alguna canción que quieras bailar, nos escribís a nuestro Facebook, tu entrenadora en casa, y ahí charlamos, consultás, te contestamos, te contamos lo que estamos haciendo, ponemos tips nutricionales, alguna recetita como para que almuerces o para que meriendes. Así que a las mujeres como que se nos terminan las ideas. Bueno, ahí podés entrar, pones me gusta y tenés todas las recetas, los consejos, todo en nuestro Facebook, tu entrenadora en casa. Bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar miércoles que viene, 18.30 por Canal 7, tu entrenadora en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!